Pan de muerto Los seres queridos se van Se quedan sus sueños, sus palabras Los que en vida nos vinieron a enseñar Que el rico dejó sus tesoros El pobre un alma salvó El pan de la vida compartimos Nos lo acabamos a mordidas de felicidad Pan de muerto queremos, pan de muerto Que a mis muertos les quiero yo cantar Y que sepan que no, que no se han ido Que en mi mesa los voy a recordar Pan de muerto queremos, pan de muerto Que a mis muertos les quiero yo cantar Y que sepan que no, que no se han ido Que en mi mesa los voy a recordar Me dicen que la vida acaba Que el alma se va a otro lugar Pero de lo que yo sí estoy seguro Siguen viviendo en mis acciones, en mi andar Aún puedo escuchar sus consejos Por mis ojos ellos pueden mirar Mis labios repiten sus palabras Pues en los hijos de mis nietos vivirán Pan de muerto queremos, pan de muerto Que a mis muertos les quiero yo cantar Y que sepan que no, que no se han ido Que en mi mesa los voy a recordar Pan de muerto queremos, pan de muerto Que a mis muertos quiero cantar Y que sepan que no, que no se han ido Que en mi mesa los voy a recordar Pan de muerto queremos, pan de muerto Que a mis muertos les quiero yo cantar Y que sepan que no, que no se han ido Que en mi mesa los voy a recordar Y que sepan que no, que no se han ido Que en mi mesa los voy a recordar Uh, 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 uh Gracias por ver el video.